Final del día 2B, sexto día de la marmota aquí en el Hotel Río, mañana finalmente tenemos descanso, pero la verdad ha sido un día magnífico, ha sido un día duro, porque han sido 20 y pico jugadores españoles, pero ha sido un gran día, por supuesto un gran día, que a los que han saltado por el aire, como por ejemplo a Mendy, Conejo, pues no hará ninguna gracia, pero la verdad es que han habido muchos jugadores, por encima de 100.000, mucha gente dominando la mesa, bueno, gente como Amatos, que ha sido un placer verlos, lo poco que he podido ver, bueno, o a Morceo, o a Joni, o luego también ha habido por supuesto gente que ha tenido que currar por cada punto, como Revenido, como Ventura, la verdad es que ha sido un día magnífico, lo grande, y bueno, el tema del Main Event es que esto es muy largo, sigue siendo día 2, y aunque digas, uy, qué guay, pues dos o tres veces la media, queda la de Dios de vallas por saltar, si en cualquier torneo normal una persona tiene que hacer dos pirulas como reventar ases con algo, pues aquí son 14. Pero bueno, la verdad es que sigue siendo un magnífico día, gran ambiente, y la verdad es que bueno, ojalá sea una gran premonición de que mañana ganamos el Mundial. Es increíble, te puedes creer que hay la hostia de, hay un montón de gente a la que le vas a preguntar, ¿tú eres español? Y llevan pues la camiseta de España, la chaqueta de Chanda, la gorra, y no, 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 solo me gusta como juega la selección. Es como, ¿sabes? Cuando ves a un tío por carabanchel que con el gasto de USA, pues nada, pues aquí marcando moda, con la canción de los Nicky, ¿sabes? Las Vegas, New York, se juega al cinquillo. En fin, mañana, por la mañana partido, aquí el partido es a las 11 de la mañana, el plan luego es algo de piscinita, logramos a la fiesta de party poker, que toca Snoop Doggy Dogg o uno de estos raperos tal, y bueno, cosas prometen, esperemos que, vamos, que el día 3, cuando ya se une todo, pues sea como este, y bueno, buenas noches de Las Vegas, me tengo una cervecita que muchas veces me han merecido más que hoy. Un abrazo.